¿Y con quién te piensas casar, si se puede saber? Con el hombre ideal. ¿Es decir? Un hombre con unas espaldas así. Puro músculo. Anoche soñé con él. Yo también tengo músculos. ¿No se ven? ¿Quiere que te lo muestre? ¿Qué? Encantado. Míralo. Parece que a usted le preocupa mucho a mi mujer. Si el problema no soy yo, pues sí el otro gallo. ¿Y qué tiene? Que anda buscando la calle de la Concepción. Oigan, ¿ustedes son de esta telenovela? No sé por qué. Ah, no. Debe ser un alcance de nombres. Es que me parece oír que estaban hablando de la Concepción. ¿Y qué si fuera? Es que yo ando buscando a alguien que me dé una recomendación para esa telenovela. ¿La Concepción es una teleserie? Claro, la conoce. Van súper adelantados. Parece que es una con velos. ¿Feo? Claro, como los canutos. ¿Ya? Igual y igual. Que no dejan tomar y todo. Ay, a mí me gustaría tanto trabajar en esa telenovela. Por ejemplo, yo siempre que voy por ahí me preguntan si trabajo en tal telenovela. Porque yo siempre lo pongo contra. Pongo esto en contra de cuanto puedo ver. ¡Qué cómico! Senatayla está tomando whisky. Ah, no. Y esa corbata no es corbata. Ese florero no es florero. Hay las plantas. Esas plantas no son plantas. Dios mío, es terrible. Los hombres, todos, todos los hombres. Pero cálmate, ¿qué te pasa? Están todos muertos. ¿Han visto ustedes esta telenovela? Se llama Víctimas del amor. Es de amor. Es de amor. Y hasta ahora están todos los niños despiertos. Es que en este país están tan modernos. Hay que ser muy idoco para haber querido irse donde no había por qué irse. Allá ya lo habían dicho. No había que haberse ido. No, yo no iba lo que había que haber hecho. Sino que había que hacerlo cuando había que haberlo hecho. Si no, no se hace enfrentón. No, mira que mi hija baila aquí. Usted quiere todo el día y no se ha dado cuenta. Le va a bailar. Baila poco. Oye, Ontario. ¿Te acuerdas que te dije que me parecía una perfecta estupidez utilizar los efectivos de la Interpol y del FBI para popularizar el inglés en las zonas asesibles? ¿Por qué dices eso? Porque en este preciso momento estamos hablando en inglés. Tú estás completamente loco, García Mármol. Lo hicimos, Frank. Lo hicimos. Brindo por el cielo azulino, por las nubes desgreñadas, por el erizo, por la sal. Brindo, brindo por el monte aconcagua, por el ojo del salado, por el yuyaytaco, por el nicancabur, por tanta cosa, por la guatina, por los goleones. Brindo por mi padre también. Pero por sobre todo, brindo por mi chanchita. Brindo por el niuyo, Gracias.